...tacando otra vez Arsenal, pilota corta la puerta del área, el derechazo al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, Juan Bruneta! En el cierre del primer tiempo, saca ese tremendo latigazo para ponerle suspenso al resultado. Sigue ganando Banfield, pero ahora solo 2 a 1. Bueno, lo pone Arsenal en el partido. Tiene esta característica de intentar el disparo de afuera del área. Una buena costumbre. La descarga de Beloc, la pelota rosa en la espalda de Jorge Rodríguez, lo desubica Hilario Navarro. Hilario Navarro va a terminar el primer tiempo sin haber atajado una pelota, porque la única que le patearon no tuvo intervención en el correntino. Ahora gana Banfield, pero solamente 2 a 1. ¡Gol! ¡Gol!